Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces, qué haces, qué haces ¿Qué haces, qué haces, qué haces ¿Qué haces, qué haces, qué haces ¿Qué haces, qué haces ¿Qué haces? Ok, les voy a explicar Aquí no pasó absolutamente nada Lo que pasó es que Ella me recogió y estamos yendo a comer Nada más Ok Ok ¿Qué haces Me recogió Hoy día estamos cuando estamos en el mall Estamos en el mall Oh, mirad, mirad, mirad Look, look, story, look, girl's story Mirad, mirad Vamos a comer en el mall para comer algo Luego, para jugar Cuando se despejó Después de la película, la película se me acercó y se me acercó mucho y ahora ya lo situé muy bien, así que estaba bien. Diziendo que no se lesionamos. Lo siento muy bien. Me quedó muy bien, me quedó muy bien, me quedó bien. Así que todo el día que nos vemos, no lejos de la noche, el baño y todo. El hombre se lleva a ella a la casa de él, y sabemos que un hijo es un hijo de hija, antes que le viajamos. Me olvidé que le volvió y me olvidé que me olvidé. Schmica ganeita soni yan-inotas canita Warmi Noefa no look face Walla